Bienvenidos a Virreiki. Los transgénicos, queramos o no, están ya dentro de nuestra vida diaria, de nuestra alimentación. Aunque no lo creamos, aunque no lo creáis, están por todos los sitios. Y aunque no los consumamos directamente, los consumimos indirectamente. Por eso hoy vamos a hablar sobre los transgénicos. Y vamos a partir de qué es un transgénico. ¿Qué es eso que hablamos de OMG, que es Organismos Modificados Genéticamente? Pues el transgénico es un organismo vivo que ha sido creado artificialmente manipulando sus genes. ¿Qué quiere decir? De que dentro de sus genes han introducido bacterias que son insecticidas. Un insecticida. Dicen que para matar al bicho, introducen lo que es el insecticida que mata al bicho. ¿Qué quiere decir? Que para que la planta parezca saludable y la planta tenga una versión bonita, lo que hacen es introducir esa bacteria o ese insecticida dentro, y entonces esa planta no será atacada por ningún bicho. Entonces veréis una imagen maravillosa de una manzana, de una patata, de maíz, de la soja, y que crece por todos los sitios y con una forma esplendorosa. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que es que en el fondo nos estamos comiendo ese insecticida. Sí, en todos los productos que sean modificados genéticamente, nos vamos a comer eso. Y algo que ya no es un vegetal de por sí, sino ya está tratado con químicos. Y vamos a profundizar más. Y esto es a nivel periodístico y de información. Podéis investigar, podéis buscar, que esto es la idea, no quiere decir que yo tenga razón. Ni mucho menos. Seguro que me estoy confundiendo. O no. Eso depende de tu capacidad de búsqueda y de curiosidad. Nos encontramos con que en el mundo día a día, nos encontramos que los productos genéticos están por todos los sitios, modificados genéticamente. Y voy a enseñaros unas cuantas imágenes de cómo están estos productos por el mundo. Y vamos a ir, ahora mismo, concretamente, nos vamos a ir a ver unos países de mayor productor de cultivos genéticamente modificados. Vemos que Estados Unidos es de los más potentes. También vemos Canadá, Brasil, Argentina, Bolivia, México, España, Australia, Sudáfrica, China, India, Pakistán y, sobre todo, veo grandes cosas. Hay tres productos claves que son el algodón, la soja, el maíz, sobre todo. También veo bastante, podéis verlo, bastante azúcar. Está por todos los sitios. Son productos modificados genéticamente. Y ya no es que solo sea el maíz, porque puedes pensar que una mazorca de maíz, pues la puedes comer cruda. Pero es que el maíz, y hablo desde un punto de vista europeo, apenas nos damos cuenta de la influencia que tiene el maíz en todo lo que es América del Sur, América Central, América del Norte. Que la mayor parte, como de, no sé, había un escritor que decía que cuando llegaba a Buenos Aires ya olía al maíz tostado del pan. Y esto, por ejemplo, en España no hay costumbre. Pero toda América se alimenta mucho gracias al maíz. Perdonad, se acaba de caer el micrófono. Bueno, seguimos. Nos encontramos que una cantidad de producción descomunal. Nos vamos a España. Este es un mapa en el que podéis observar cómo se mezcla el maíz transgénico y el maíz no transgénico. Y os puedo asegurar que una planta, de una a otra, hay un abismo. El maíz transgénico es una planta cuasi perfecta. Y además lo que ocurre es que se come a las demás, porque es invasiva. Y esto si no que se lo digan a la gente de México, cómo el maíz de una conocida marca transgénica se está introduciendo de una manera que está quitando un montón de espacio a los productos de maíz de toda la vida. Y maíces muy autóctonos de la zona. Como podéis observar también en esto, en la foto que estáis viendo, el maíz que es de color verde, las imágenes verdes, es el que está libre. Y el rojo es el que está transgénico. Veis, tengo que deciros que el 75% de la producción del maíz transgénico de Europa proviene de España. ¿Vale? Es una barbaridad. En España estamos inundados con este tipo de maíz. Y os voy a dar otra imagen de Europa. Esta es del 2012, me imagino que habrá crecido. Y vemos cómo hay sitios claramente en contra de este tipo de productos en general, independientemente de las marcas. Como podemos ver, Francia, Polonia, Italia. Es algo impresionante. Tienen totalmente prohibido este tipo de productos. Ya no hablo, incluso podríamos hablar del aceite de palma, que en Francia las marcas lo ofrecen como que no lo tienen, como que están fuera de esto. Porque el aceite de palma también tiene graves problemas para todos nosotros. Vemos cómo España apenas hay productos, áreas libres. Hay un poco en Asturias, un poco en el País Vasco, puntos en Cataluña, algún punto en Madrid, algo en Málaga. Muy poco, realmente, algo en Mallorca. Y nos queda mucho, mucho que aprender. Vemos que Inglaterra, pues, una parte importante en el oeste sí que está libre. En Escocia, parte en el centro de Irlanda y en el oeste. Luego ya son puntos. Incluso nos encontramos Grecia. En los países del, concretamente, por encima de Grecia, nos encontramos que sí que están trabajando sin productos, sin este tipo de productos. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Que es que muchas veces, aunque nosotros pensemos que no estamos comiendo un producto que sea transgénico, aunque yo os puedo, por lo que he ido viendo, el maíz y la soja, hay un porcentaje altísimo de transgénicos en todos los productos. No quiere decir que los comamos directamente, sino que muchas veces los comemos indirectamente. Concretamente, en Cataluña introdujeron una modalidad de patata, y concretamente también en toda España, en la que era transgénica. Pero claro, dijeron, no, no, esto no lo podemos meter para el consumo humano, no, no lo vamos a hacer. Y esto lo hacen muchísimos, muchísimos productores. ¿Qué es lo que hacen? Lo dan a los animales. Y luego, pongamos un ejemplo, Cataluña es un productor de fuet bastante importante, es un producto muy típico, como puede ser, por ejemplo, el chorizo de león o el jamón de salamanca, que es el mismo producto, es el cerdo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? A los cerdos les dan las patatas transgénicas, con esa insecticida dentro de la propia semilla. El cerdo se lo come, tú no te lo comes directamente, pero te estás comiendo el cerdo. Te lo puedes comer de jamón, te lo puedes comer en chorizo, te lo puedes comer en fuet. Entonces, una causa más o una cosa más, pero hay que tener mucho cuidado con lo que son las carnes. Ya los animales tienen que ser más nuestros amigos que otra cosa, que encima el alimento es malo para ellos, y luego encima nos quieren hacer que nos comamos a ese animal que ya viene con algo de base. Y como decía un amigo mío, que si quieres estar como un toro, no te comas al toro, come lo que come el toro. En cuanto a los productos ecológicos, hay muchos productos ecológicos, y cada vez más se están extendiendo tiendas que son ecológicas y con unos productos realmente de una calidad muy buena. Pero nos encontramos con que yo he ido a este tipo de tiendas y me encuentro con que tienen atún ecológico. Yo he trabajado en una empresa de productos ecológicos, o más bien una distribuidora de productos ecológicos, he estado en granjas en Alemania, viendo cómo estaban las vacas, cómo las cuidaban, vacas sin estrés, era realmente impresionante e impactante. Y lo que me recuerdo es que esta marca, una marca muy importante alemana, de productos exclusivamente ecológicos, decían, podemos utilizar muchos productos, pero el pescado nunca va a ser ecológico, no podemos dominar el medio ambiente del mar. Sí, una piscifactoría, pero esto ya no podría ser ecológico, porque ya no está en su medio ambiente. Y un atún no se cataloga por un pez pequeño, es un pez inmenso. Y sí que me encuentro con atún ecológico, eso no es posible, eso es una incongruencia. No puedes vigilar cómo un atún de mar, del gran mar, se le puede controlar, es imposible. Pero bueno, esto también hay una serie de porcentajes con los que se mueven las marcas. Os pongo las patatas chips, que cuando abres la bolsa siempre es una cuarta parte, y es porque la legislación lo permite, y bueno, yo no me meto ahí porque tampoco lo conozco, aunque sí que he tocado un poco el tema, y por eso os hablo concretamente de las patatas chips, aunque sí que las introducen aire para que no se rompan. Sí que os quiero informar, y os voy a dejar un enlace aquí abajo, de lo que es la guía roja y verde de los alimentos transgénicos. Esto lo publica Greenpeace. Yo no quiero decir, simplemente os informo, aquí tenéis más información, y veréis, y esto va en serio, veréis marcas que están utilizando productos transgénicos. Y os vais a quedar con cara de póker, como poco. Os lo puedo asegurar. Marcas en las que puedo, ahora mismo estoy leyendo y estoy viendo, pero lo podéis ver, y a mí me sorprende que pongan una marca muy importante, o varias marcas muy importantes que están introducidas en diferentes tipos de alimentación, pueden ser desayunos, comidas, cenas, de muchos productos, que dicen todos los productos. ¿Vale? Esto tenéis aquí el link, lo podéis ver y os quedáis fascinados. Otra cosa de los productos con OMG, hay una cosa que es sorprendente, y esto es para llamar la atención. Estos productos no crean semillas, y esto lo podéis preguntar a cualquier agricultor. Antes, los propios agricultores eran recolectores de sus semillas. Vendían el producto, pero recogían la semilla para poder plantar el próximo año, o la próxima temporada. Pero estos productos que vienen tocados genéticamente, porque modifican también su ADN, no crean semillas. No crean, o sea, una patata, para plantar una patata, no tiene mucha historia, es cortar una patata en varios trozos, y cada trozo ya se va a generar, porque es un tubérculo. Y las patatas, la mayor parte son transgénicas ahora mismo, igual que el maíz. Tú plantas el trozo de patata, y esa propia patata, como tubérculo que es, se va a ir creciendo. Pero si tú coges una patata transgénica, eso no va a crecer por ningún sitio. Ni un maíz, ni la planta que sea. Hay muchísimas plantas que cada vez están llenas. Y para terminar, sí que os tengo que decir que incluso nos encontramos con que productos de estos, que en la lista que sale de Greenpeace, nos vais a encontrar de que hay productos dietéticos, que muchas veces la palabra dietéticos parece que da a entender, ecológicos, que no tiene nada que ver, productos dietéticos que vienen con unas proporciones inmensas de transgénicos. Además, para terminar, os puedo asegurar de que todo este tipo de transgénicos se les apoya con un tipo de herbicidas que lo matan todo. Y cuando digo todo, es todo. Por eso mucha gente compra este tipo de herbicidas, porque acaban con todas las plagas de cualquier otro tipo de planta. Y casualmente, estas plantas que son transgénicas, viven, son las únicas que viven dentro de un ambiente de herbicidas radicales, de químicos. Esto es una forma de informaros. Os doy las gracias, espero vuestros comentarios, y por supuesto, nos seguimos viendo aquí en Virreiki, en este canal de YouTube. Espero vuestro like. Nos vemos en Twitter, en Facebook y en Google+. Muchísimas gracias, un saludo.